¡Eh! ¡Estamos listos a levantarnos ya! Y cinco, seis, siete, ocho, cinco, seis, siete, ¡va! Buen día María, buen día feliz, María la vida, María está aquí, María. Hola amigas, buen día. ¿Qué tal? Yo aquí muy feliz contemplando este mar, que se ha puesto medio picadito, y también feliz de poder transmitir el programa desde estas bellísimas playas de Miami. Hoy estamos nuevamente en Sonesta. Yo arriba de este bote, que en cualquier momento me alzo a la mar y me voy y me olvido de ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo han amanecido? Con muchas ganas de trabajar y de hacer la gimnasia con nosotros. Quiero agradecer un par de cartas que me han llegado a la producción, sobre todo a Silvia Campa, de California, que quería decirte que es muy importante que le digas a tu marido, a tu hermano, y a todas las personas que fuman delante tuyo, si tú no fumas, que es igualmente peligroso y dañino el cigarrillo. Ustedes saben muy bien que el humo de otra persona puede afectar la salud nuestra. Entonces, el cigarrillo debería estar prohibido en todas partes. De hecho, que por suerte en este país se está haciendo una gran campaña en contra de ese enemigo número uno, que es el cigarrillo. Yo siempre estoy en contra de él, trato todo lo posible a través de los invitados, a través de mi programa, a través de todo lo que yo realizo, de combatir el cigarrillo. Entonces, ustedes, desde su puesto de combate, háganlo también, porque eso ayuda a preservar nuestra salud. El cigarrillo nos quita la vida. El cigarrillo aumenta todas las posibilidades de riesgo, ya sea riesgos cardíacos, en fin. Se va la memoria antes. Ustedes saben muy bien cuáles son los riesgos del cigarrillo. Entonces, traten de advertirles a las personas que están con ustedes, que si fuman, que lo hagan en lugares abiertos, donde corra mucho aire, donde a ustedes no les perjudique. Así que, Silvia, adelante. Dile a tu esposo, y a tu hijo, y a tu hermano, y a todos los familiares tuyos que fumen, que no deben hacerlo, al menos delante tuyo, ¿sí? Y ahora, les invito a todas a hacer los ejercicios conmigo. Ok, listos, ya estamos preparados para hacer nuestra entrada en calor de hoy. Inhalo, y exhalo. Inhalo, y exhalo. Y llevo caderas a un lado y a otro. Cinco, seis, siete, ocho. Hombro, ocho, dos, tres. Cuidando la postura, es importante. Cabeza a un lado y a otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Arriba. Uno, dos, tres, los dos. Flexionando las piernas. Uno, dos, tres, y adelante. Cinco, seis. ¿Vieron la combinación? Repito. Uno, dos, tres, cuatro. Tiro lejos, lejos, lejos. El brazo del lado que sale. Eso es. Bien. Empuja, empuja. Otra vez. Repito. Lejos, lejos. Eso. Los dos. Bien. Siente seccionando esa pierna. Lejos, lejos. Bien. Empuja, empuja, adelante. Y me quedo de costado. Bien. Uno, dos. Y me quedo lejos. Llevo los dos brazos. Arriba, inhalo profundo. Bajo. Y me quedo trabajando mis pantorrillos atrás. Cinco, seis, siete, ocho, punta. Talón, punta. Talón, punta. Talón. Y voy al centro. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos hacia el otro lado. Bien. Ahora nos quedamos trabajando esas pantorrillas. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y me quedo. Arriba esos brazos. Lleno bien de aire mis pulmones. Y bajo. Y me quedo. Trabajo bien la parte de atrás de la pierna. Cinco, cinco, seis. Y vuelvo al centro. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Abro, cierro, abro. Adita, abro, cierro, abro, cierro. Y lado. Y el otro. Y lado. Y el otro. Y el otro. Eso. Y contraigo. Bien. Lejos. Lejos. Eso. Ocho más. Hay que trabajar bien ese cuerpo. Es muy importante. Contraven calor. Cinco, seis, siete, ocho. Contraigo. Llevo brazos hacia adelante. Y empujo. Llevo el torso hacia un lado. Eso. Otro lado. ¡Uh! Hola, chicos. Cambio. Otra vez. Bien redonda la espalda para no lastimarlas. Y manos a las rodillas. Y contraigo. Dos. Eso es. Diez. Cinco. Seis. Alterna un lado y otro. Otro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Últimosos. Otro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Buen día, María. Buen día, feliz. María es la vida. María está aquí. María. Buen día, María. Buen día, feliz. María es la vida. María está aquí. María. Ok. Vamos. Eso es. Vamos a ver ese cuerpo. Un pie delante del otro. Dos. Dos. Tres. Camino allá. Allá. Hace calor. Bien. Lugar. Sigo. Bien. Simple, simple, doble. Tres. Bien. Me quedo en el lugar. Camino. Tiro los talones. Uno, uno y dos. Un, uno. Dos. Dos hundimos. ¡Pum! Muy bien. Vamos a hacer padiburé. Así no nos hundimos. ¡Jap! Un, dos. Un, dos. Un, dos, tres. ¡Pum! 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 Muy bien ¿Cómo andó eso? Ahora vamos a hacer una cosita así Tengo calor Y sexy Bajo ¡Hey! ¡Sexy! ¡Uh! ¡Se acaba! ¡Cambio! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Uh! ¡Saludo! ¡Uh! ¡Ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Lugar! ¡Ya exhalo! ¡Ah! Muy bien ¡Se acaba! Simple y doble ¡Doble! Nos vamos Respiro Me quedo en el lugar ¡Coldo! ¡Uh! Suave Recupero aire Despacito Despacito Nunca hay que irse de golpe Suave Eso es Lado y otro Lado y otro y doble ¿Va? ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Ah! Buen día María Buen día feliz María es la vida María está aquí María Muy bien Continuamos entonces Con un lindo trabajo De glúteos Entonces Nos colocamos Boca abajo En posición Banco Traten de no quebrar la cintura Estiro la pierna También tengo estirada Y Baja Sube Baja Y sube Solamente eso Eso es Bajo Subo Bajo Subo Ocho más Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Sin quebrar la cintura Sin mover las caderas Eso es Bajo Subo Bajo Subo Bajo Subo Y ocho más Y uno Arriba Dos Arriba Tres Arriba Cuatro Arriba Cinco Arriba Seis Arriba Siete Arriba Y me quedo Arriba Y punta Talón Punta Talón Punta Talón Bien ¿Me siguen? Eso es Vamos Sigue Inhalo Exhalo Ocho más Uno Dos Tres Cuatro Siempre contrayendo el abdomen Palda derechita Sin quebrar Eso es Vamos Esto es muy bueno Trabajar así los glúteos Es realmente lo mejor Vamos Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Últimos ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora combinamos el anterior Y Bajo Subo Bajo Subo Tiro Flexiono Tiro Flexiono Bajo Subo Bajo Subo Tiro Flexiono Relajo todo el resto de mi cuerpo Bajo Subo Bajo Subo Tiro Flexiono Y última vez Y cambiamos de lado Uno 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 Dos Tres Tres Cuatro Tiro Flexiono Cambio de lado Pero primero me siento atrás Sobre la pierna que trabajé y los glúteos Relajo bien Cinco Seis Siete Siete Y vuelvo Contraigo el abdomen Apoyo mis codos Me coloco Estiro la pierna Nivelo bien las caderas Ven Apoyo la frente en las manos Y Bajo Subo Bajo Subo Eso es Enhago y exhalo Vamos Bajo Subo Acuérdense No me hagan esto Ven Esto no sirve El ejercicio tiene que estar bien localizado En la parte de glúteos Estamos trabajando Glúteo mayor Glúteo medio Eso es Ocho más Uno Dos Recuerden que la respiración es muy importante Eso es Siganme No abandonen Vamos Falta poco Cinco Seis Ocho más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Última serie Bien Mantengo la pierna arriba Y Punta Talón Punta Talón Sin bajar la pierna La mantengo a la altura de las caderas Bien Ocho más Eso es Sigo Sigo Falta poquito Vamos Aguanten Y Cinco Seis Y ahora Combinamos Bajo Subo Dos y dos Y empujo Talón Tiro Talón Bajo Subo Bajo Subo Punta Talón Dos más Bajo Subo No suban demasiado Punta Talón Punta Talón Bajo Subo Se acaba Punta Talón Me siento atrás Relejo bien Esos glúteos Tiro Nos vamos entonces a un corte y enseguida nos vemos Un corte y descendientes Buen día María Buen día feliz María la vida María está aquí María Buen día María Buen día feliz María la vida María está aquí María Muy bien Entonces ahora, para finalizar el día de hoy, vamos a hacer abdominales. Me coloco boca arriba, me sostengo las piernas con las manos y subo y bajo. Subo, bajo, subo. Eso es. Vamos. Subo, bajo, subo. Ocho más. Va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Arriba, eso es. Subo, bajo, subo, bajo, subo, bien. Subo, bajo, subo, bajo. Y ahora me quedo arriba, llevo las manos detrás de la nuca y presiono, chiquito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Va, eso es. Vamos a tener un abdomen lisito, plano, sin problemas. Eso es. Para poder lucirnos en todas las playas. Eso es. Ocho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Giro mi torso y me quedo a un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sosteniendo al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y levanto las piernas y vuelvo al centro. Y presiono. Sí. Presiono. ¿Cómo va eso? Inhalo y exhalo. Vamos. Eso es. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete y ocho más. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Últimos ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Ocho más. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Y se acaba. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Falta poquito. Dos. Tres. Cuatro. Cinco, seis, siete. Y aflojo. Arriba. Bien. Abro el ocho. Grande. Tiro brazos atrás. Y aflojo. Y ahora sí. Y bajo. Voy a un lado. Otro lado. Vuelvo al centro y abro pecho grande. Abro. Tiro atrás. Llego un brazo arriba. Otro lado. Dos. Hacia delante. Subo. Y relajo. Y. Buen día, María. Buen día, feliz. María es la vida. María está aquí. María. Más lejos. María. Ocho más. Salud, energía. Y vitalidad. Estamos reunidos para transpirar. Con ganas, con fuerza, sigan sin parar. Oigan mis consejos. Hay que trabajar. Los glúteos, las piernas, lo agradecerán. María, María. María feliz. María es la vida. María está aquí. María, María. María feliz. María es la vida. María está aquí. María. Aquí. Aquí. Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí ¡Ey! ¡Estamos listos a levantarnos! ¡Ya! ¡Va! Y cinco, seis, siete, ocho Y cinco, seis, siete ¡Va! Buen día, María Buen día, feliz María, la vida María está aquí ¡María! ¡Más lejos! Hola, buen día ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están hoy? Bueno, yo muy feliz Porque sigo recibiendo cartas muy lindas De todas partes Y no solamente me gratifica Me pone muy contenta Sino que me enseña también A conocer este maravilloso país Hoy, por ejemplo, vamos a contestar una carta Que nos ha enviado Dolores De Fort Worth, Texas Por empezar, un beso muy grande Para toda esa localidad Me encanta que dan gimnasia Todas las mañanas con nosotros Porque eso va a ayudar A que realmente se sientan Con mucha energía Y muy bien Bueno, Dolores Tú quieres encarar En el futuro Quieres hacer una maratón ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Cómo me gusta además Que muchas personas Que son deportistas Estén también siguiendo el programa Porque esto es para todos Y para todos los niveles, sobre todo Bueno, tú tienes que ir a un entrenador Es fundamental Que chequees tu capacidad aeróbica Ustedes saben que cuando nos iniciamos En algún programa Así tan fuerte Como puede ser correr una maratón Tienen que chequear absolutamente Todas condiciones físicas Tienen que saber Si tienen bien preparadas las piernas Ustedes saben que los músculos Cuádrices, pantorrillas Para una carrera Tienen que estar muy bien entrenados Tienen que fortificar esos músculos Tienen que además Tener una muy buena alimentación Tienen que saber Si están preparados Para un evento así Tan importante Y tan difícil Como es correr una maratón Así que Dolores Tú tienes que tener Tu entrenador particular Que te ayude Y que te entrene Para esta maratón Que vas a correr Y de todas maneras Te deseo mucha suerte Un beso Y a trabajar Muy bien Y para entrar en calor En este día Con un poquitito de viento Y un poquitito de frío Vamos a hacer Con mucha energía Arriba los brazos Otra vez Otra vez Y me quedo en la segunda posición Busco la postura correcta Y cinco Seis Siete Trabajo Obligo Ya Adelante Bajo Siempre respira Bien Siempre flexionando Arriba brazos Adelante Dos veces más Adelante Uno más Adelante Los dos brazos Y pie Mala el tío Empujo Mala el tío Dos más Mala el tío Último Último Balance A la segunda posición Tiro lado y otro Torzo solamente Ocho más Lado y otro Ocho más Bien Contraigo abdomen Masaje lumbar Va Contraigo Empujo Y abro Tres Y manos a las rodillas Y contraigo Y va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Adelante Tiempo Va Y Cinco Seis Lado y otro Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siguiente Ocho Va Va Bien Me quedo al centro Y apoyo manos Las piernas flexionadas Las rodillas A la punta de los dedos Flexión Y estiro Bien Vamos a trabajar bien Estiramiento Estas piernas Sigo Eso es Contraigo Siente el abdomen Vamos a flexionar Y nos quedamos En el straight Estático Me quedo Me quedo Sostengo Estiro despacito Esta rodilla Hasta donde puedo Sin exigirnos Demasiado Y vuelvo A la flexión Vamos al otro lado Flexiono Recuerda Esta rodilla No tiene que ir Hacia adentro Sino hacia afuera Los pies Paralelos Y estiro Despacito Hasta donde llego Sin exigir demasiado Y vuelvo A flexionar Contraendo el abdomen La espalda derecha Bien Estiro otra vez Vuelvo al centro Ajedito Flexiono Subo Redondito Lo último Que sube la cabeza Relajo los hombros Y nos vamos a un corte Y enseguida Volvemos Muy bien Entonces ahora sí Vamos a hacer un lindo bloque De la oberta Camino Vamos a desplazarnos Primero a un lado Y a otro Reba Va Palmas Repito Otra vez Va Otra vez Va Palmas Vamos a caminar Vamos a caminar Hacia atrás Sigo otra vez Vamos Y ahora me quedo Y empiezo con el pasito Cinco Seis Siete Ocho Va Y Y Un Allá Cambio Cambio Lo voy a hacer varias veces Hasta que ustedes lo agarren Vamos a hacerlo sin brazos ¿Quieren primero? Solamente el paso 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 Y voy allá 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 Y cambio ¿Cómo va? Sigo Llevo las caderas Agregamos los brazos después Va Brazos Va Caderas 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 Step 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 Caderas ¿Qué tal? ¿Lo tienen ya? Vamos Es fácil ¿No es cierto? Lo sigo haciendo Hasta que ustedes lo aprendan Vamos Lejos Última vez Allá Última vez Y aflojo Bien Me quedo Cinco Seis Siete Ocho más Camino Vamos adelante Camino Salón adelante Repito Salón Otra vez Salón Otra vez Último Salón ¿Cómo salió eso? Cosa está arriba Va Calón Otra vez Calón Y aflojo Vamos a hacer un poquito de cool down Bajando ritmos De costado Suave Falta poquito Se acaba Caderas hacia allá Empujo Suave Baja el ritmo de ese corazón Y nos vamos yendo despacito Nos volvemos a encontrar enseguida Buen día María Buen día feliz María la vida María está aquí María Buen día María Buen día feliz María la vida María está aquí María Muy bien Ahora entonces vamos a continuar trabajando la parte interna, los aductores de las piernas Primero vamos a colocarnos de costado apoyándonos sobre los codos y empezamos simplemente a presionar hacia adentro Y después lo vamos a hacer boca arriba, ¿se acuerdan? Como hacíamos aductores para finalizar Adentro Bien apoyada la cintura tratando de pegarla al piso Uno, dos, tres, cuatro Es importante que ustedes tengan bien la sensación del músculo que están trabajando Estamos trabajando toda la parte interna de la pierna Mucho más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Cambio de lado Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una entradita en calor De trabajo de aductores Y después vamos a hacerlos Baca arriba Cinco, seis, siete Contrayendo siempre el abdomen, ¿sí? Vamos Dale, ¿cómo va eso? Ocho más Va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Últimos ocho con esta pierna Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y voy arriba y presiono y estima Acuérdense, ponga las manos abajo Yo me voy a correr un poquitito más al medio Y presiono y estima Si ustedes ponen las manos abajo de la cola De esa manera no se les arquea los palos Vamos Abajo, estima Abajo, estima Bien Y ahora de allí Abro y junto Abro, junto Recuerde que la fuerza la tienen que hacer los aductores Fuerza Trato de juntar los talones Fuerza Fuerza Cinco, seis, siete Chiquitito Voy Uno, dos, tres Enderezo los pies Uno, dos, tres Talones Y Uno, dos Con fuerza Enderezo pies Otra vez Talones Uno, dos, tres Enderezo Y ahora con la punta Va Uno, dos Y enderezo pies Sí Traten de no abrir hasta aquí Simplemente ahí Y Punta Fuerza 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 Enderezo Bien Otra vez Punta Uno Fuerza hacia adentro Presiona Y Eso es Ahora vamos a combinar Talones Va Uno Dos Tres Al centro Y puntas Dos Tres Al centro Y talón Dos Tres Al centro Y punta Punta Al centro Y Voy Centro Punta Centro Talón Centro Punta Bien Talón Primera posición Las puntas ¿Cómo va eso? ¡Uh! Puntas Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y me quedo Y presiono Adentro Y abro Adentro Abro Hago fuerza hacia afuera Tómense con las manos Y presiono Hacia adentro Afuera Presiono Con fuerza Cinco Empujo hacia afuera Eso es Hacia afuera Ejercan resistencia Eso es Cinco Seis Vamos a cruzar Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Últimos Va Uno Dos Tres Cuatro Se acaba Y nos vamos Ya Flojos Bien Masajito Nos volvemos a encontrar muy pronto Buen día Buen día María Buen día feliz María la vida María está aquí María Bien Bien Entonces ahora para continuar Vamos a hacer un bloque de abdominales Bien Despego bien los hombros del piso Manos atrás de la nuca Y subo y bajo Solamente eso Subo Bajo Arriba Y subo Bajo Subo Bajo Subo Bien Subo Bajo Subo Bajo Y me quedo arriba Ocho Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y chiquitito Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y de costado Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cambio de lado Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cambio de lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cambio de lado Va ¿Cómo va eso? Lejos Arriba Vamos a alternar Con brazo Y va Cuatro tiempos Uno Dos Tres Cambio Uno Dos Tres Cambio Uno Dos Tres Cambio Uno Dos Tres Y subo las piernas Arriba Las cruzo Y alterno Un lado y otro Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho más Vamos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sin mover Sin mover Ven Sin mover Solamente el torso arriba Ahora vamos a combinar entonces con el abdomen inferior Adelante Uno Bajo Dos Bajo Tres Bajo Cuatro Bien Sigo Vamos que falta poco Me levanto Con la fuerza del abdomen Arriba Eso es Subo Bajo Subo Bajo Subo Bajo Eso es Ocho más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y se acabó Relajo bien Pianos hacia los costados Llego mis brazos No dejo caer Otro lado Dejo caer mis brazos Bien Nos incorporamos Arriba Es Brazos Y exhalo Y caigo Hacia un costado Dejo caer bien Flojita mi cabeza Voy al otro lado Muy lento Pasando por el centro Voy al centro Voy al centro Abro el pecho Inhalo profundo Y exhalo Y estiro las manos Hacia adelante Manos Otra vez Abro Relajo El cuello Cambio Subo un brazo Otro lado Los dos Y exhalo Amor 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 Que dulce Amor Que valga Amor 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 Amor